La Vuelta al Mundo en 80 Músicas Con Alejandro López Hola, bienvenidos a la edición número 691 de La Vuelta al Mundo en 80 Músicas Un programa de DJ Mr. Ale Krishna dedicado a la World Electronic Music desde tu emisora favorita Saludos de quien os habla Alejandro López Mr. Ale Krishna Al micrófono en la dirección producción, edición y selección musical Nos acompaña, como siempre, nuestra redactora Nereida Rubio Recuerda que puedes oír La Vuelta al Mundo en 80 Músicas en Unirradio Huelva Y estamos emitiendo también en 71 emisoras más de 21 países Este programa se emite desde España, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Eslovaquia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Uruguay, La Guayana Francesa, Irán y Mozambique Saludamos en el programa de hoy a los oyentes y los responsables de Radio Chamán, Radio Almenara Y la Radio de la Universidad de Cádiz desde España La Radio de la Universidad de Nariño desde Colombia Radio Taifa desde México Radio Carbono desde Argentina Y Radio Chigüiro desde Francia Edición número 691 de La Vuelta al Mundo en 80 Músicas Y como todos los programas es un placer tener con nosotros a nuestra redactora Nereida Rubio a la que ya saludamos Hola Nere, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues yo muy bien, la verdad, contenta de estar aquí una semana más para disfrutar del viaje musical que tenemos preparado hoy Fantástico Pero antes de empezar te recuerdo querido oyente que La Vuelta al Mundo en 80 Músicas está en formato podcast Nos puedes encontrar tanto en iVox como en Mixcloud en esta última plataforma gracias a la radio mexicana Our Music Y así, estando en formato podcast, puedes escuchar este programa, ya sabes, donde quieras, cuando quieras y las veces que quieras La Vuelta al Mundo en 80 Músicas en formato podcast, escucha, disfruta y sobre todo, sobre todo, comparte Edición número 691 de La Vuelta al Mundo en 80 Músicas ¡Comenzamos! ¡Comenz'm! BOMBOLENAT Es... es... Los áudios Los áudios Los áudios Los áudios BOMBOLENAT 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 COMPRONSO Los áudios Los áudios Los áudios Los áudios Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es así como Les Mamans du Congo and Robin crean juntos una mezcla de Afro House, Rap y elementos electrónicos. Y como decíamos, ahora presentamos el remix volumen 2 editado el 27 de septiembre y en el que artistas como Nicolas Repac o Paleen, Basi Twist o Rebecca Warrior, entre otros, presentan sus remezclas. Bueno, pues de este remix volumen 2 de Les Mamans du Congo and Robin vamos a escuchar la remezcla que hace Rebecca Warrior del tema en Tima. Música. 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 Y el sello Wonder Wheel Recordings, con sede en Nueva York, Estados Unidos, nos presenta, Baba Rice de Wonder Wheel, un tema del productor y DJ estadounidense Nico Demus. Como ya sabéis, los asiduos a la Vuelta al Mundo en 80 Músicas, Nicodemus es un viajero de corazón, un conector de mundos, escenas y personas. Tiene a sus espaldas numerosos remixes y sencillos, así como cinco álbumes. Y su música se nutre de sonidos electrónicos con raíces en la instrumentación latina, africana y oriental. Lo que vamos a escuchar y que ha sido presentado por el sello el 27 de septiembre, como decimos, es el tema Baba Rides de Wonder Will, una canción en la que colabora el maestro griot Baba Sissoko, procedente de Mali, y el multiinstrumentista neoyorquino Jitkin. El tema está centrado en la instrumentación y la voz de Baba Sissoko, quien canta en el idioma bambara. Y por su parte, a la guitarra se encuentra Jitkin para aportar ese aire de blues maliense a los ritmos de Nicodemus. Bueno, pues escuchamos cómo suena este tema de Nicodemus con Baba Sissoko y Jitkin. Esto es Baba Rides de Wonder Will. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buen día, adiós Nereida. Gracias. 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 Gracias.